Háblanos ¿Qué onda carnales? Acá todo bien, vamos a entrar acá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se preguntarán por qué está grabando a esta hora Muy sencillo, porque el chico quiere jugar LOL Y no tiene un mouse Vamos a ir a comprar uno a esta hora Y va a jugar Skyrim Pero el chico quiere un mouse Así es que necesitamos un mouse Hay que encontrar uno barato señores porque Soy pobre Más mentiroso Es el mouse Este es el de 10 bolas 9 con el 100 en alambre ¿Tú quieres con cables? No, es con cables ¿Cuál quieres? No sé El de 10 bolas Sí, porque va a tener que pagar los impuestos No, que putos impuestos de mierda Vamos Vean los juegos Mira, yo quiero este ¿El de la Barbie? La Barbie Girl Chupapija 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 Pero vean como es el vicio, no? O sea 15 1 de la mañana ¿Qué hora es? 2 de la mañana por un mouse Por un mouse, señor O sea 2 de la mañana por un pinche mouse Somos bien cabrones Pero bueno es el Walmart Bueno, acabo de detectarlo El Walmart Pero cuando será como con Acá miras el cacho, no sé yo este Ok No puedo Hola Hola, mi papi está aquí Claro Gracias ¿Dame dinero? Ya Señores Cero No dinero Nada más Y compuro dos Ah bueno, me gusta la colección ¿Esto aceptan hoy? Si 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 No, creo que es 12 No, creo que es 12 12? Oh, ok Entonces, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como en 150 Ahí están los Blu-ray Movies, señor Por $1.88 Solamente en Walmart ¿Te llevo a mouse? ¿Está bien? Muchas gracias Muchas gracias Mira, lo único que traje hasta el Exilio, señor Tu recibo basura Y mi recibo basura Y mi recibo basura ¿Cómo es servicio, no? Es con cable, no? Si, con cable Si, con cable Si Si, porque es el Exilio Lores Tampoco va a ser el Pues Logitech, es bueno Owe, es Logitech Y vamos a hacer un unboxing, señores Ahorita Así es que Prepárense Oye, hay que sacar para el unboxing, huevo Que puta Voy a hacer un unboxing 2, 3, 1